¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este Multiusos de Budapest, conocido como el MVMDOM, por aquello de los patrocinadores, partido que corresponde a la segunda jornada de la ronda principal del europeo masculino de balonmano, este partido que va a enfrentar a las selecciones de Montenegro y de los Países Bajos y que comentamos con Alberto Urdiales. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes Ángel. Un partido a caro cruz. Sí, intentando apurar las últimas opciones de ambos conjuntos. Vienen de manera distinta. El conjunto de Montenegrino, después de una fantástica victoria ante la selección de Croacia, una muy mermada Croacia, pero en la que ha dado una fantástica imagen. Y el conjunto de, en este caso, de Países Bajos, que viene de una dura derrota de 34-24 ante la selección francesa, una de las grandes favoritas al título, pero que también ha dejado muy buenos partidos, muy buenos, pero que además está sufriendo, pues como todos los equipos, bajas por el dichoso COVID. Bueno, pues hemos de recordar que estos Países Bajos son quintos de este grupo uno. Todavía no tienen ningún punto. Tienen un menos 11 en el casillero, después de 52 goles a favor, 63 en contra. Y Montenegro, que tiene un menos 3, 53 a favor, 56 en contra, pero tiene esos dos puntitos. Después de su victoria ante Croacia, 32-26 en la primera jornada. Los Países Bajos perdieron, como decía Alberto Udiales, 32-24 ante Francia, después de haber ganado a Hungría, 31-28, y a Portugal, 32-31 en la primera fase, y perder con Islandia, 29-28, lo cual ha sido pasar con esos cero puntos. Montenegro, por su parte, había ganado a Macedonia, 28-24, también a Eslovenia, 33-32, tras perder ante Dinamarca, 30-21 en la primera jornada. Un equipo de Montenegro que juega su sexto europeo, su mejor clasificación en 2008, décimo octavo la peor, precisamente en el último europeo en 2020. Y Holanda, los Países Bajos, que solo son jóvenes en este concierto internacional, no han estado nunca en Juegos Olímpicos, y apenas han jugado un único mundial en 1961. Y, bueno, este es su segundo europeo, es la segunda vez que les vemos en el panorama de la alta competición a nivel internacional. Sí, un balonmano holandés que está realmente mejorando muchísimo. No en vano las chicas fueron campeonas del mundo en el 2019, en aquella desdichada final ante nuestras guerreras. Pero que sigue mejorando, sobre todo de la mano de tres jugadores muy, muy importantes que están haciendo un fantástico campeonato de Europa, como son Luke Steins en la dirección, Danny Byens en el lateral izquierdo, y el máximo goleador hasta el momento del campeonato, que no es otro que Clay Smith, Smith que lleva, si no me equivoco, 35 goles anotados, no, 36 goles anotados, Clay Smith, liderando esa tabla de máximo goleador de este campeonato de Europa. Sí, sí. Y, bueno, pues vamos a ver qué nos propone este encuentro, que van a dirigir una pareja sobradamente experimentada, como son los checos Backlap Horacek y Giri Nobodny. Este es el entrenador del equipo de Holanda, que no es el titular. The Witt Keepers, el segundo, va a tener que dirigir el partido por el COVID del seleccionador, Erlingur Richardson. Ahí decíamos, Backlap Horacek, 44 años cumplidos, cumplirá el próximo día 30 de enero, y Giri Nobodny de 42. Empezaron a destacar en la final del Mundial Juvenil de 2009. Este es su séptimo europeo consecutivo para esta pareja, que ha pitado tres Juegos Olímpicos, y la pitaron también en el Mundial de Egipto y la final del Mundial de 2015 entre Francia y Catar. Se presentó también a la mesa, donde estaba el ruso Víctor Poladenko y Odin Tokstad, el noruego, y va a sonar el himno nacional de Montenegro, uno de los hombres que dirige Zoran Roganovic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Montenegro, con mucha presencia de aficionados del país balcánico en las gradas, va a sonar el himno nacional de los Países Bajos. Montenegro, con mucha presencia de aficionados del país balcánico en las gradas, y va a sonar el himno nacional de los Países Bajos, que escuchamos más habitualmente en los últimos años en categoría femenina, pero que también empieza ya a oírse en categoría masculina. Bueno, Alberto, todo presto y dispuesto. Vamos a ver qué ofrecen ambos equipos. Son dos equipos que han dejado además muy buena imagen, que están rindiendo muy por encima de las expectativas que tenían. Prácticamente ninguno de los dos contaba a priori como equipos para esta fase principal. Quizás las expectativas no eran tan altas, pero el rendimiento fantástico de ambos conjuntos en esa primera ronda preliminar de clasificación, pues ha hecho que estén aquí y además desplegando un balonmano muy bonito de ambos conjuntos y consiguiendo resultados a priori bastante sorpresivos, como hemos comentado, esa eliminación de Eslovenia a manos del conjunto de Montenegro y la eliminación de una de las grandes favoritas, Hungría, a manos de la selección de Países Bajos. Bueno, pues 20.000 espectadores caben en este MVM Dome, este multiusos de Budapest. Los Países Bajos que van a vestir de naranja, Montenegro lo va a hacer de negro. Y bueno, pues vamos a ver qué hay de sí este interesantísimo encuentro de este... Bueno, pues para los montenegrinos es su vigésimo tercer partido en un campeonato de Europa. Han conseguido cuatro victorías, tres aquí, un empate y 17 derrotas, una de ellas aquí. Y el equipo de los Países Bajos que ha disputado ocho partidos en los europeos, tres victorias, dos de ellas aquí en esta edición y cuatro derrotas, también dos aquí en este campeonato. Simic, que va a empezar el partido bajo palos. Y Denek, que lo va a hacer por el equipo de los Países Bajos, que ha perdido pues a sus habituales como Ravensberger, Jelkins y Eilers. Sí, sí, además de Jeffrey Bumhauer, Eiches Luiters, el lateral derecho. Tiene bajas importantes el conjunto de Países Bajos. Y vamos a ver, de momento Montenegro con una defensa avanzada. Bueno, por cierto, sin duda alguna el jugador más destacado hasta el momento del conjunto monteregrino. Bueno, y el primero, rapidísimo Bujovic. Branko Bujovic. Siendo una de las revelaciones, lleva ya 28 goles en este europeo. Branko Bujovic, ahora de 23 años y metro 96, que pertenece al Kilche. Branko Bujovic, aunque a partir del 25 se irá al Janofa. Jugando los Países Bajos por el centro, la penetración que proponía Dani Bajens. Con esa primera línea fantástica que tiene el conjunto de Países Bajos, recordemos Luke Steins, Dani Bajens y el máximo goleador del torneo, Clive Smith. Pues ahí está jugando el segundo número 12, Luke Steins, el central que lo fichó el Paris Saint-Germain para la lesión, para cubrir la lesión de Nikola Karabatic. Y ahí se ha quedado, hecha dos raíces en la capital francesa. Un buen jugador sin lugar a dudas, Luke Steins. Sorprende por su estatura, un jugador pequeño, metro 73, pero tiene una movilidad y uno contra uno realmente fantástico. Le vemos moviendo ese balón. La pérdida, la primera del partido de los neerlandeses, pero los árbitros dan balón para el equipo Tulipán. Al entender que ese balón había salido por la lateral, tendrá posesión el conjunto de Países Bajos. Y Montenegro hasta el momento con esa defensa, el avanzado está creando muchos problemas al juego combinativo del conjunto neerlandés. Dijo así Giri Nobondi que ese balón favorecía a los neerlandeses que penetran y acaban anotando esa diana que supone el empate a cargo de Dani Bajens. Bonito el pase picado de Luke Steins para Dani Bajens, dándole continuidad a esa acción de Klay Smith para poner las tablas en el marcador. Empate a uno, minuto dos. Reparto de goles de momento a este equipo montenegrino que ahora le dirige el central del Ferenbaros, Bozo Angelic. Y con Cepic en el lateral izquierdo y Vujovic en el derecho. Ahí está Angelic, el reverso de Angelic que intenta combinar con el pivote. Lanzamiento de revés, que no pudo concretar. Gerbovich. Es el número 90, Nemanía Gerbovich, que bota del Esteagua de Bucarest. Romano. Oache Pic. Para ese balón que buscaba Angelic. Pero ese es Lázovic, perdón, el pivote que está con Montenegro de salida. Lanzamiento desviado. Pudieron batir a Denech ahora los montenegrinos en ese lanzamiento de Vujovic. Otro. Y a la madera. El lanzamiento de los neerlandeses. El pase precioso de Luke Steins buscando a Ben Hanem en el pivote. Que asiste de espaldas para el lanzamiento que se marchó fuera de Tommy Falke. Sí. Uno de tres para los... Recordemos que ha perdido por Covid el extremo izquierdo titular a Roger Tenfelde. Es uno de los jugadores que no había tenido minutos hasta ahora. Utilizado... Muy poquito, sí. Sí. Está atacando Montenegro. El líder en un jugador utilizado sin duda es Alemania. En este europeo y lanzamiento a la red. Fantástico ese movimiento. Y el tanto de ese hombre, de Cepic. Muy bonita la acción. Primero como en cara a su oponente para superarle por el punto fuerte. Y el lanzamiento liftado flojito por encima del guardameta de Países Bajos. Fantástica la definición de Cepic. Cuatro minutos. Dos-uno mandando a Montenegro. Y evidentemente pues si gana este partido con cuatro puntos aún puede tener opciones. Y el gol ahora que pone el empate de Luke Steins. Fíjate en esa acción. Ahora lo van a buscar mucho. Fíjate dónde han puesto pivote para el uno contra uno de Luke Steins. Entonces Central se marcha un poquito más a la zona derecha. Y eso deja mucho espacio para que Luke Steins se encare uno contra uno al defensor central. Y ahí va a tener un problema. Va a tener que variar algunos de los principios de ese 5-1. Y como no le gusta fintar a la criatura, ¿no? Y además es que es muy difícil porque con espacio. Jugador muy pequeñito que baja mucho el centro de gravedad. Y que se convierte realmente en un problema para los defensores altos. Angelic. Es que donde hay es Cipic. Cipic que lanza y convierte. 3-2 Montenegro. Fantástico el lanzamiento de Radojic a Cipic. Punto 5. Cipic lleva ya dos goles. Ahora del Celi es lo bueno. Vemos en uno contra uno la cinta como se marcha de la oposición de Dani Bayerns. Para posteriormente progresar. Y ejecutar ese lanzamiento durísimo por encima de la... A cabeza del portero de Países Bajos. Y Schmitz jugando con Luke Steins. Recibe Kei Schmitz. Va para el derecho del Magdeburgo alemán. A Pivote y el paradón de Simic. Madre mía, cómo está Simic. Está haciendo un torneo realmente espectacular, Simic. Queda sacado ahí el Pivote y ahora otro más. Bueno, pues ese gol tiene muchísimo mérito. De Kei Schmitz. A la remanguillé, nunca mejor dicho el lanzamiento. Aunque no guste mucho ese término. Sí. Pero está recogido el término perfectamente en la Real Academia. Y vemos la primera intervención. Y luego como Kei Schmitz coge ese rechazo y suelta ese balón poco ortodoxo. Para que anote. Ahí está jugando de nuevo Montenegro. Empate a tres en Jelic. Buscando ahí ese balón que acaba la red. Y lo convierte el dorsal número 11. Branco Bujovic. Segunda Diana. Dos de Bujovic. Dos de Chepic. Estaba forcejeando en este caso Bayerns con el Pivote. Cayó al suelo. Cuando hay réplica inmediata de Benhanem. Desde el Pivote a pase de Kei Schmitz. Acción, reacción. Rapidísimo. Acción de contra-gol. Tanto le gusta al equipo. Y vemos cómo se había caído Dani Bayerns. Y eso permitió la llegada de Bujovic completamente solo. Branco Bujovic. Y vemos el tanto de Benhanem. Sí, sí. Si uno ha sido espectacular. El otro no ha tenido menos calidad. La definición. Ahí está jugando Angelic. A punto de robar los Países Bajos. Y de nueva nota. Sensacional. Branco Bujovic. Que ya lleva 30 goles en este europeo. El error defensivo ahora desde el exterior. Salió a intentar el robo de balón. Sí. Primera pérdida del partido. La contra. A la red. Ahí marcó Milos Bujovic. Se ubicó el segundo gol. Está en esa posición de avanzado. Ahí vemos las protestas de Lucas Steins. Me mandaba a falta. Pero hemos repetido el error de Lucas Steins en el pase al pivote. No sé si ha habido sanción disciplinaria por ese posterior contacto. Pues mira, sí. Dos minutos para Lucas Steins. Por ese contacto posterior sobre el jugador Montenegrino en el momento que iniciaba la acción de contraataque. Ahí vemos ese toque. Bueno, bueno, también es que lo exagera. Lo exagera el jugador Montenegrino. Pero Horace lo ha tenido clarísimo. Sí, sí. Pero no, no. Desde la toma se ve que es un contacto con el brazo. Mucho menos para caer de esa manera que lo ha hecho el jugador Montenegrino. Kei Smith jugando ahí con el central Bourget, el central del Wollendam. Los jugadores de sector en la liga neerlandesa, la liga doméstica. Haciendo portería el equipo que dirige hoy Edwin Kippers. Kei Smith, imaginamos que desde el hotel también estará dando instrucciones Erlingur Richardson. Pues sí. En ese confinamiento que tiene que estar. Ahí está Kei Smith buscando extremo. No puede penetrar. Ahí. Nobodny. Estaban ahí Benhamen y Shevich teniéndolas en los seis metros. Samir Benhamen, el pivote del Alzheimer. También jugando en la liga de los Países Bajos. Yo creo que al equipo holandés, al neerlandés, le va a pasar lo mismo que al de chicas. Es que empezaron muchas jugando en la liga doméstica y al final ninguna juega en su país. Acabaron todas emigrando a Holanda y muchas ya jugando en equipos punteros de la liga de campeones. Una nueva parada. La tercera de Simic. Como siempre intensísimo. Sis Simic en la portería de Montenegro. Hemos repetido el lanzamiento de Kei Smith y la intervención de Simic. En Montenegro solo hay dos goleadores. Tres de Blanco Bujovic, dos de Radoya Chepic. Y uno de Bujovic. Y uno de Milos Bujovic. En el contraataque, en la acción anterior. Qué bonito. Madre mía. Pues ese va entre tres, 7-4. En este tanto de Chepic. De nuevo, en un uno contra uno, superando a Benhanem. Error grave, no recibe ayuda. Después de esa finta. Aquí la vamos a ver cómo supera ya Benhanem. Está muy fuera Bayerns, que no puede llegar a la ayuda. Y el tanto de Chepic. Pues se va de tres. Montenegro, que como decíamos, tiene tres goles Chepic. El central del Celie. Tres goles Branco Bujovic. Zurdo del Kilche. Y uno, Milos Bujovic. Por cierto, que los montenegrinos llevan 16 goles de 18 contragolpes en este europeo. Muy precisos. Sí, sí. Una efectividad altísima. Ahí está jugando Bayerns. Amenazaba con lanzamiento, pero prefirió jugar con pivote. Y convirtió su segunda diana, Samir Benhanem. Sí, después del desdoblamiento desde el centro. En este caso, era de Bourget. Y la asistencia de Kai Schmitz para el lanzamiento de Benhanem. Pues perfecto el gol de este jugador. Ahí vemos el pase de Kai Schmitz. Llevaba 4 de 15 y hoy 2 de 3. Un global de 6 de 18 en el campeonato para el pivote del Alzheimer. Y ahora un nuevo tanto. Están, bueno, como el otro día, infalibles en la primera línea. Ahora vemos cómo se lamenta, en este caso, de Necht. Que no pudo detener el lanzamiento. Acciones muy directas. Poco juego combinativo. De momento, los ataques superando claramente a las defensas. 13 goles en 10 minutos. Y cuando veamos aquella estadística que tanto les gusta poner, de número de pases y número de posesión, seguro que va a ser muy amplia de los Países Bajos respecto a Montenegro. Y otra parada, la cuarta. Ya lleva 4, Schmitz. Sí, sí. Y esta se la sacó a Luke Steins. No es fácil. Sí, que salió desequilibrado. Aquí hemos repetido la acción. Yo creo que optó por un lanzamiento flojito, pero ahí estaba el brazo derecho de Schmitz. En un parcer tan solo de 1-0, en superioridad, los montenegrinos, por la ausencia de Luke Steins. 11 minutos, Alberto, de aumento. Balón para más 4, para que abra una brecha importante el equipo balcánico. Vamos a ver... La parada, importante. La primera de Denech. Y la réplica rapidísima en la acción de contraataque. Fantástico el lanzamiento de ese número de dos, Tommy Falke. Anota su primer tanto en el encuentro. Pues también hablábamos de los contragolpes de Montenegro. No se quedan cortos los neerlandeses. Llevaban 21 de 26, 22 de 27 con este. No vemos una nueva incorporación. Habíamos comentado el número 90, Nemanja Gerbovich. En el pivote hasta el momento, sin duda, el jugador en esa posición mejor está rindiendo para el conjunto montenegrino. Punto de robar la bola. Vamos a Falke. 12 minutos. Gerbovich, que era hasta el día de hoy el tercer máximo volador de Montenegro con 17 tantos. Sí. De 28 lanzamientos. Ahí estaba jugando el conjunto montenegrino. Busca... ¡Oh, qué extraordinaria maniobra! Y el gol de Angelic. Magnífico. Qué bonito la acción de Angelic con el juego sin balón. Cómo ve que su oponente directo está fuera de los 9 metros y saliendo a limpar. Y ese espacio que genera detrás, como ahora Luke Steins, que se topa de nuevo con Simic. Cinco paradas ya para el portero del Melsungen alemán. Y la contra, réplica rapidísima. Qué bueno. 16 más 4. Ya ha sido Nemanja Gerbovich. Se va de 4 Montenegro, con el gol del pivote del Esteagua. Atacando a los Países Bajos. Golpe franco y veremos si hay o no sanción. Sí. Dos minutos le tomaron la matrícula. A Milos Bujevic. No, a 21 creo que es. A Sevali. Vasco Sevali. Él es de Porla, San Antonio. Vasco Sevali. Exacto. Pues primera exclusión que sufre Montenegro. Y ha salido Tis Van Leeuwen, el más veterano del europeo, con 44 años. Estaba retirado y le han tenido que llamar de urgencia. Sí, no tenía muchos porteros disponibles el conjunto de Países Bajos. Y ha tenido que repescar a Tis Van Leeuwen. Está jugando por el extremo a la superioridad y a la red. Se lamenta ahí, porque había visto por dónde iba a ir ese balón, pero marcó Falke. Su segunda diana. El lanzamiento era con mucho ángulo. Le vemos repetida la acción, el pase del lateral y le da tiempo a coger mucho ángulo y mucha altura. Ahora que anote su segundo tanto, Tommy Falke. Falke actúa en el Sporting Feld. También es jugador de la liga doméstica. Se ha incorporado en el lateral izquierdo Milos Bozovic. Vaciando portería para atacar con los seis jugadores de campo. Ahí está Tepic. En Kovullovic Tepic. Puede penetrar. Gran defensa. También de ese especialista defensivo que es para los Países Bajos, Jesper Adams. Atretera izquierda del Aussie Lions. Vamos a ver ahí por el extremo, cambio de situación. Lanzamiento de cadera desviado de Tepic, que falla su primer lanzamiento. Muy buena defensa ahora del conjunto de Países Bajos. Llegó lanzamiento complicado. Uf, es siete metros. Iba a decir, fíjate cómo sale por el punto débil en la acción del bloque. Y la ayuda interior muy clara. Ahora, en este caso, provocó Blanco Bozovic por esa defensa interior, ¿no? Muy clara la ayuda de Bozovic. Invasión del área de los seis metros, fatídica para el defensor, ¿no? Es el límite que marca la zona. Ahí va Kai Smith. A los siete metros Kai Smith, que lanza y convierte. Kai Smith, que es otro especialista en esa situación, porque lleva 15 goles de 17 lanzamientos desde los siete metros. Mira, notaba ahí su segundo tanto después de ese amago, de cómo estaba ahí esperándole Simic, pero no pudo detenerlo. Kai Smith. Cuando ya Montenegro, superado ya el Ecuador, esta primera mitad. La primera intervención de Van Leeuwen. Sí, igual a la de Denech. Pues de momento, si marca ahora, otra vez, los Países Bajos. Vemos el desmarque de Gerbovic, cómo se topa con la pierna izquierda de Van Leeuwen. Buena rodilla ahí. Intuvo, retuvo. Amenaza al lanzamiento, pero falta en ataque. En esa acción, la segunda pérdida de los neerlandeses de Kai Smith. Había efectuado muy bien el amago, pero luego no varió la trayectoria, arrolló. Y ahora... Reclamando lo mismo el banquillo neerlandés. Lo que iba a decir, al límite de la falta en el ataque. Vierte el amago, pero cómo se queda delante y efectivamente arrolla posteriormente a Bujovic. Es como el baloncesto, la posición ganada, ¿no? Sí, además estaba delante y además estaba quieto. No hay duda alguna en la falta en ataque de Kai Smith. Qué pitch, buscando a Branko Bujovic. Estaba moviendo esa bola otra vez el conjunto montenegrino. Montenegrino, lanzamiento durísimo y a la red. Sensacional. Chepic. Después de recibir el contacto, soltó ese lanzamiento en apoyo durísimo. Y los Bozovic es el que marcaba. Es Bozovic, perdón, es verdad. Fantástica la acción de Bozovic. De nuevo lleva esa renta, cuando estamos ya casi en el Ecuador, de la primera mitad de esa renta de tres goles. Mantiene el conjunto montenegrino. Sigue con esa defensa, 5-1. Uy, ahora el tanto de Kai Smith, con cierta fortuna, después del cruce. Ese balón que llegó a rozar en un jugador montenegrino. Y es el tercer tanto de Kai Smith. Eso muy sigue. Vemos el cruce de Dani Bayens. Y como toca ahí, en la ayuda. Pero no lo suficiente para evitar que acabe alojada dentro de la portería de Simic. Chepic. Ahora alargando más sus ataques. Parece Montenegro. Después de la entrada, ese hombre de Milos Bozovic. Salve 24. Ahí está recibiendo a medelanza pasivo ya. Barzole van todos los checos. Vamos a ver cómo resuelven aquí. Milos Bozovic, que debuta hoy en el campeonato. Es su primer partido. Lleven al defensor, como les hablábamos antes. Especialista también Tom Jansen, lateral derecho del Gross-Vastat. Y pérdida de Montenegro. Balones perdidos. Primero de Montenegro, lleva dos. El equipo neerlandés que puede ponerse a uno. Se anota en este ataque. No a punto de perder. Arriesgó mucho en ese pase picado. Buscaba en el extremo derecho a Bobish Hagen. Ahí es Mitz. Cuando con Luke Steins, también ataque posicional con Dani Bayens. La primera línea neerlandesa muy reconocible. Bayens, Steins. Kai Smith, amenaza de pasivo. Vamos a ver qué se inventan. Busca en el extremo la solución y a la red. Por el largo, golazo de Schagen. Tuvo muchísima paciencia. Habían cambiado sus puestos Luke Steins y Kai Smith. Con pivote muy abierto para dejar el avanzado en esta situación. Fíjate, en medio, sin oponente directo. Y eso provocó esa superioridad en el lado derecho. Que acabó con ese lanzamiento fantástico de Bobish Hagen. Un décimo gol del extremo de derecho del Lembo, alemán, en este europeo. Jugando otra vez el equipo montenegrino. Vasco Sevalievich. El que pasara por Pamplona. Las filas del San Antonio, del Portland. Y pérdida de Montenegro. Se igualan las pérdidas. Dos para cada equipo. Balón y oportunidad para los Países Bajos de empatar la contienda. Cuando han estado cuatro abajo. Hasta en tres ocasiones. Bueno, sí. Menos tres fue en tres ocasiones. Y el menos cuatro con el 16 de Garbovich. Fue la máxima diferencia que lograron los balcánicos en el 12'37. Bueno, pues a punto de llegar al minuto 20 de esta primera mitad. Países Bajos que ha recortado esa diferencia. Que tiene posesión de balón. Y que de nuevo mantiene a Luke Steins en el lateral derecho. Cupermutando ese apuesto con Kai Schmitz. Y fíjate cómo prácticamente dejan avanzado en esa situación sin oponente. Y veremos cuándo tardan los checos en levantar el brazo. Sí, luego están rápidos. Sí. Ahí desde el otro extremo. También a la solución por los exteriores. Falke. En tanto, su tercera, Diana. Sí, hay cuatro intentos. Un 75% para Tommy Falke. Recordemos. Ahí vemos la superioridad de nuevo jugada de derecha a izquierda. Y la definición por el ángulo corto fantástico de Tommy Falke. Su gol repetido. Su segundo partido. Robando. Después de recibir ese parcial el equipo montenegrino. Que ha visto cómo la condena es igual. Y que ahora rompe de nuevo Stefan Chabor. El lateral derecho del Betzlar. Su quinta Diana en este europeo. Un Chabor que vimos unos minutos finales ante Croacia. Realmente fantásticos. Cuando hay una pérdida, una más. Ahora de Luke Steins. Se pase a Menhanem. Que no estaba yendo al bloqueo. No lo interpretó así Luke Steins. Y han hecho lo más difícil con un parcial de 5-1. Empatar la contienda. Pero tiene muchos más recursos Montenegro. Está variando muchos jugadores en la primera línea. Ya ha introducido 5 cambios. Intentando dar en un partido. Es el quinto encuentro. Dando... Muchos relevos. Muchos relevos. Exacto. Intenta tener fresco. Y es un problema que va a tener el conjunto de Países Bajos. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dos minutos. No sé. ¿Qué hay Smiths? No, no, no. Luke Steins. Dos minutos. Sí, sí, pues es la segunda, ¿eh? La segunda, sí, sí, efectivamente. Y me lo has quitado de la boca. A ver. Segunda del central del PSG. Sí, sí, es muy clara. Además el gesto de meter la pierna derecha. Eso es un... Se nota que es un jugador no acostumbrado a defender en esa situación. Porque hay nuestros... O los exteriores acostumbrados a defender en esa situación. Van siempre con la mano abajo. Y nunca meten el pie. Claro. Muchas veces es un gesto reflejo. Porque antes, recordemos, ya era una sanción. Era falta técnica, pero no llevaba sanción disciplinaria. Y hay veces que se hace de manera... Un acto reflejo. Pero, bueno, la intervención, una más. Una segunda, ¿eh? Sí, sí. Para el veteranísimo Chisman Leeuwen. Sí. Pues se la ha sacado a Vasco Sevalievich. Que se queda en 10 de 22 en este europeo. Última temporada para Sevalievich en el Saran-Louaret francés. En el final izquierdo que podemos jugar también de central. Y que saldría de Pamplona. Echorraíces en la liga francesa. Pasado por el Toulouse, por el Istres, por el Trembley. Actualmente por el Saran. Y un jugador que también estuvo en el Vardar, Macedonio. Un trotamundo. Sí, más por Sevalievich. Haciendo portería. Los Países Bajos por esa exclusión de Luke Steins. Y circulando con el posicional. Mucho Tino buscando la mejor opción. Kai Smith. Gran defensa de Montenegro. Y ojo. Le va a avisarle para que no... Sí. Oh, dos minutos. Bueno. Dos minutos. Le han caído directos a Milos Bozovic. A ver si vemos la repetición. Porque no me dio a mí la sensación de que fueran dos minutos. Había ido el contacto Kai Smith. Aquí lo vamos a ver. Parece un contacto normal. Yo creo que hace más por caerse Kai Smith que el propio Bozovic. Además el contacto no va al cuello, no va al rostro. Y fíjate que es expresivo en este caso ese número 14, Milos Bozovic. Se igualan las fuerzas en el 40 por 20 del multiusos de Budapest. Pero también decirte que cuando recuperemos a los Países Bajos, a su jugador excluido, van a tener una superioridad. Sí, y ahora mismo ataca vacía portería. Atacan seis contra cinco. Pero vamos a ver cómo juega esa superioridad. Va al empate en ello. Ahí estaba buscando pivote. La solución en los seis metros. La vaselina a la red. Menudo golazo. De Benhanem. De Benhanem, que ya lleva tres. Igual a los tres de Smiths y de Falke. Pues ha tenido la sangre fría de pausarse para lanzar ese balón parabólico. Fíjate además qué parábola tan alta le da. Está muy adelantado. Baja prácticamente con nieve ese balón. Cómo le sorprende la cara de Simic de sorpresa. Y pone de nuevo las tablas. Todavía tiene 10 segundos para jugar en superioridad numérica. Vacía portería Montenegro. Y ahora hay seis contra cinco. En dos segundos va a recuperar al jugador excluido. Y le vemos aparecer. Exacto. Y lanzamiento a la red con fortuna. Pero también vale de este hombre. Dos al número siete. Chabor. Estefan Chabor. Y ahí gol de saque de centro. Madre mía. No nos da tiempo ni de apuntar. Kai Schmitz. Sí, sí. El cuarto de Kai Schmitz. No le ha dado tiempo ni al realizador. Lleva ya 40 como el que no quiere la cosa Kai Schmitz. Pues sí. El máximo, recordemos, antes de empezar este partido, era el máximo goleador al acabar la cuarta jornada. 36 tantos. Y ya lleva otros cuatro. Fantásticos los números de Kai Schmitz. Se han metido de lleno los Países Bajos en el partido después de ir cuatro abajo. Recordemos, 16 en el 12-37. Y ahora, pues no llegó a entrar. No sé si ha llegado a tocar. Portería vacía. Portería vacía la red. Se pone por delante por primera vez en lo que va de partido el equipo de los Países Bajos. 13-14. Ha sido en este caso Dani Bayens. Aquí vemos repetida la finta. Qué bien bota ahí para evitar, antes del reverso. Sí, sí, toca con la mano derecha el guardabeta. Sí, sí, sí. Es parada de Manliwen. La tercera de Manliwen. Sí, sí, toca con el brazo derecho. Se había oído, pero no se veía en esa toma. Y luego en la toma de atrás sí se ha visto perfectamente cómo ha tocado con el brazo derecho antes de que golpearan el poste ese balón. 3-8 de parcial para los neerlandeses en los últimos 12 minutos. Reciben ahora a la madera Garbovic. Garbovic. Portería. Bueno, bueno, bueno. Y ahora anota dos arriba el equipo tulipán. Pues fíjate el 13-15 y el parcial de 3-0 desde el momento que recuperó a jugador excluido. Dos acciones, dos lanzamientos a portería cuando hay tiempo muerto que solicita el preparador serbio Zoran Roganovic. Porque el parcial ha sido muy importante. En un minuto no le ha hecho ese 3-0 en la superioridad. Por eso se suena al día de ayer de España que también hizo lo mismo ante Rusia. Escuchamos a Roganovic. Vamos a pensar en los objetivos y lo que hay que hacer. Miloše, Lira, Puja. ¿Colico? En la izquierda, aquí está en la izquierda. ¿De acuerdo? Espera, le damos a Miloše. ¿De acuerdo? No, 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 no. Es que Alberto, en 13 minutos se ha hecho un parcel de 3-9. Sí, sí. Además es que ese ha sido muy, muy rápido. Ese superioridad, donde estamos viendo algunas de las mejores jugadas de esta primera mitad. Pero está claro que el rendimiento del conjunto de Países Bajos ha sido progresivo. Ha ido mejorando con el paso de los minutos, encontrando soluciones y sobre todo aprovechándose de los errores. Hemos visto una intervención, pero dos errores claros desde los 6 metros que han propiciado contraataques del conjunto neerlandés. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Puede ser que los lanzadores y los jugadores de Montenegro estaban acostumbrados a una serie de porteros? Estos dos son desconocidos completamente para ellos. No saben si van a tirarse por un lado o por otro. La sistemática del vídeo, me refiero, si varía cuando enfrente tienes un portero que no conoces. Pero, a ver, puede que no conozcas un portero si hace algo muy extraño, pero son decisiones en décimas de segundo, en momentos muy claros, que tienes que ellos observan al portero y ejecutan el lanzamiento en función de lo que hace el portero. Sí que en un lanzamiento de 7 metros, o en un lanzamiento que se haya podido estudiar, etc., pues un portero precipite o anticipe alguna de las acciones de lanzamiento. Pero es muy, muy, muy raro que pueda sorprender a jugadores que tienen mucha calidad y que esas decisiones la toman en función de lo que ven en décimas de segundo. Marcó la sicha el 14-15, el extremo derecho del Al-Shabaab Kuwaiti, su quinto gol en este europeo, cuando Alberto nos estaba comentando el estudio de los porteros y los vídeos, y si tiene alguna influencia o no en el desarrollo del juego. ¿Ha vuelto Luke Steins a la dirección del conjunto de Países Bajos? ¡Ay! Pérdida, ¿no? Recuperó y marcó, pero ha forzado 7 metros. A ver si ha entendido que ha pisado de Menhanem. Ahí le vemos. Bueno, pues va a ser el segundo 7 metros para el equipo neerlandés. Segundo del partido, no ha lanzado a ninguno Montenegro. Y va Kai Smith. Va a intentar cometir el segundo. Kai Smith. Anota Kai Smith. Dos dedos para él en este partido. 16 de 18 en el europeo. Su quinto gol en este partido ya. Hemos repartido la acción. Sin querer se le escapó ese balón a la lateral de Ibar Stavast. Pero fue una asistencia perfecta a Benhanem a los 6 metros. Y ese 7 metros lo ha transformado perfectamente Kai Smith. Menos de dos minutos para bajar el telón a este primer acto en Budapest. Ahí está intentando mover esa bola Bosso Angelic. Muy activo en defensa. Como siempre Jasper Adams en el centro de esa defensa neerlandesa. por ahí Juan Angelic recibe pivote y ahora sí ha marcado Gargovic. Habrá que ver la repetición porque cayeron hasta dos jugadores neerlandeses en la acción del primer choque. Se lleva a Jasper Adams que es el jugador que cae desequilibrado atrás y se lleva consigo a Benhanem. No vamos a entrar en los dos últimos minutos. Bueno, pues ahora mucha tela que cortar a estas alturas de partido. Marco Gargovic segundo gol. El jugador de Besteagua también ha militado en diferentes equipos. Recibe otra vez en pivote y vuelve a forzar otros 7 metros Benhanem al que no están podiendo detener. Sí, está cogiendo muy bien las posiciones se está moviendo al avanzado hasta que hay pequeños desequilibrios fíjate cómo queda por detrás Gargovic es prácticamente imposible que pueda defender esa situación y Benhanem que provoca esos 7 metros y de nuevo Kai Schmitz a intentar transformarlo. A buscar su sexto gol el tercero desde los 7 metros el lateral derecho del Magdeburgo que lanza y convierte bueno, infalible 3 de 3. Muy seguro como siempre desde los 7 metros sexto tanto en esta primera mitad para el fantástico jugador de Países Bajos Kai Schmitz sigue sumando ya van 42 último minuto en Budapest para que Montenegro se pueda ir como mínimo uno abajo llegó a estar cuatro arriba el equipo balcánico vamos a ver ahí qué propone Angelic ahí esa pérdida de Montenegro la tercera se les va a proponer a Chavor a la red la contra letal de Kai Schmitz que suma y sigue ya lleva 7 15 18 más 3 Países Bajos mucho más intensa la defensa la entrada de Jesper Adams en el centro con Benhanem ha dado mucha más solidez en cuanto a los contactos ya no está cómodo el conjunto de Montenegro qué bonita la acción hay tiempo muerto solicitado por el preparador Edwin Kuiper para preparar estos 8 segundos que restan en una última acción la jugada es muy bonita un clásico se va al extremo en acción uno contra uno hacia zona muy exterior para devolver el balón dentro al lateral que penetra por ese espacio que se ha creado escuchamos a Kuiper es el tiempo muerto de los neerlandeses que se encontraron con ese este contraataque y llevan 4 de 4 en contraataques los Países Bajos 3 de 3 Montenegro todo lo que se ha intentado contragolpear de momento 100% ambos conjuntos se ha alojado en la red y qué rosquita qué maravilla no le mete mucho efecto pero sí aprovecha perfectamente en su trayectoria que levanta esa pierna cuando vemos la rosquita tú dices perfecto el lanzamiento bueno 3 segundos vamos a ver el fly se fue fuera pero merecía el gol esa acción de Falke sí muy bonita la acción de un cruce central lateral perdón lateral central para la llegada por detrás y el balón arriba para Falke pero no pudo encontrar la portería se topó con el poste Roberto llegamos al descanso con 2 de ventaja para los tulipanes para los Países Bajos vemos repetida la acción sí además en una dos partes muy distintas ha llegado a mandar hasta por 4 goles el conjunto monteregrino en un inicio de partido que han estado muy sólidos que han sorprendido con esa defensa 5-1 y que le ha tardado muchísimo el conjunto de Países Bajos en adaptarse a ese sistema pero en cuanto ha mejorado sus porcentajes según la aportación en la portería y su intensidad defensiva les ha permitido contraatacar y endosarle un parcial importante durante esos últimos 10 minutos y marcharse con una renta cómoda al descanso de 2 goles 16-18 desde el 10-6 en el 12-37 que mandaba con el gol de Garrovich Montenegro nos vamos al descanso con ese parcial de 6-12 en los últimos minutos que permite a los Países Bajos y ese 2 arriba 16-18 al intermedio y la verdad es que bueno pues si tienes un hombre no sé si hay digamos evidentemente que hay Smith's dependencia pero lo cierto es que lleva 7-9 sí, sí y el trabajo fantástico de Benhanem en los 6 metros aprovechando que Montenegro ha mantenido ese avanzado cuando vemos alguna de las estadísticas están bastante muy parejas aportaciones escasas una eficacia del 70% en ambos conjuntos 100% en los contraataques y bueno hasta el momento guarismos muy igualados pues volveremos cuando comience el segundo periodo desde Budapest hasta ahora de nuevo con todos ustedes desde este multiusos de Budapest escenario de este partido que abre la segunda jornada de la ronda principal en el grupo 1 al descanso dominan los Países Bajos 18-16 ante la selección de Montenegro que desperdició una ventaja de 4 goles que tenía superado el minuto 10 camino del 11 en el 10-37 concretamente de la primera mitad Alberto 30 minutos por delante insisto Montenegro ha conseguido una victoria quizá hoy ganando tiene alguna opción pero el que si pierde se queda ya fuera completamente es los Países Bajos que por eso pues han reaccionado y han logrado darle la vuelta a un marcador muy adverso ¿no? Sí a ver Montenegro tiene que enfrentarse también a Francia es muy difícil evidentemente y a Islandia que está haciendo un fantástico torneo te pasa lo mismo a Países Bajos que tiene todavía por delante a Dinamarca es un complicado no tienen opciones pero sí que es verdad que lo hemos comentado en la previa son dos equipos que quizás no contaban para estar en esta fase principal eran dos equipos que a priori tenían que haberse quedado en la fase de grupos pero que han hecho una esa fase de grupos han rendido de una manera fantástica Montenegro eliminando a toda una Eslovenia actualmente medalla de bronce del pasado campeonato de Europa pues que se quedó ahí que le ha costado el cargo a su preparadora a Ljubio Mirbranias y unos Países Bajos que derrotaron en ese partido inaugurada toda una Hungría que era una de las grandes favoritas a estar en la lucha por las medallas El rendimiento de ambos conjuntos ha sido muy muy bueno también yo creo que en esta segunda mitad vamos a ver cómo aguantan los físicos Luke Steins Danny Bayens y K. Smith prácticamente no tienen no tienen relevo no tienen relevo de calidad en esa primera línea va a tener que mover mucho más el banquillo Edwin Kippers para intentar mantener un nivel físico y sobre todo lo que tiene que hacer Montenegro es mantener la efectividad de los primeros 15 minutos ha errado muchos lanzamientos claros que ha supuesto contras del conjunto neerlandés y eso les ha hecho marcharse con esa diferencia esa pequeña diferencia de dos goles en el marcador y aparte como tú decías en este grupo si tuviera uno que jugarse el dinero Francia y Dinamarca son los dos equipos que tienen cuatro puntos que aspiran evidentemente a jugarse la primera plaza del grupo pero tendrían casi pie y medio en semifinales está claro ya no solo recordemos que para el próximo campeonato del mundo que se celebrará en Suecia y Polonia los tres primeros de este campeonato de Europa clasifican directamente recordemos Dinamarca ya está clasificada por ser campeona del mundo si Dinamarca está entre los cuatro primeros quiere decir que hay una plaza más y bueno quedar de hecho se va a disputar quinto y sexto puesto que aunque no puedas llegar a semifinales puedes estar en esas una intervención una más lleva cuatro Van Leeuwen pues estamos hablando de la clasificación y se va los neerlandeses de tres de nuevo dieciséis diecinueve parada y gol de Luke Steins si que bonita la acción el cambio de dirección como se pausa como supera al oponente y de momento como decíamos este grupo con Francia y Dinamarca con cuatro puntos Islandia dos Montenegro dos si hoy ganara con cuatro aún tendría una opción aunque tiene un calendario complicado pero Holanda si pierde con cero puntos se queda ya a los Países Bajos sin ninguna posibilidad y si hoy gana habría un último Montenegro Islandia o sea que tenía opción realmente de ser tercera de grupo y optar a una de esas plazas que estábamos comentando para el campeonato del mundo bueno pues ahora se ha vuelto a tocar la madera con ese lanzamiento que proponía Alex Smith Sol 27 la rotación de los extremos y ahora anota que golazo también del equipo Montenegrino en esa acción del 2 al número 9 de Radoia Cepic cuarta diana carrera absolutamente con todo aprovechándose del bloqueo de su compañero y Cepic que en esa acción de contraataque en segunda oleada consigue reducir un poquito la diferencia en el marcador pues fíjate que ese poste ha evitado un más 4 ha sido el mal menor para el equipo además había jugado muy bien Países Bajos había llevado llevado el balón perfectamente hasta el extremo era un 16-20 juegan los Países Bajos de nuevo Andy Lions tira de brazos y la parada de Simic la octava que pi ha sacado se estaba cayendo hacia su lado derecho pero dejó el pie izquierdo abajo aquí lo vamos a ver fíjate como rectifica y con el pie izquierdo tiene el lanzamiento de Danny Lions era un latigazo tremendo abajo mira ahí lo vimos en la repetición y como lo celebra con su octava parada el guardameta del Melsung en alemán un Nevosia Simic que hizo carrera a los 19 años decidió irse a Suecia jugó en el Lund en el Malmo y en el Kihanza y ahora pérdida de Montenegro la quinta segunda esa segunda mitad a la contra y ahora de nuevo entró acabó llorando pero entrando pide revisión de vídeo pide revisión de vídeo y lo van a revisar sí, pero a mí me ha dado la sensación de que ha entrado lo veremos pero no se enciende sí, yo creo que sí pero la luz ha encendido pero ha ido rapidísimo sí, Mitch decirle al colegiado Giri Novotny que vaya al vídeo se va a ver muy claro en esto en cuanto congelen la imagen veremos si traspaso aquí mismo lo vamos a ver y sí ahí yo creo que sí quizá por la cenital sí la cenital la cenital es muy delatadora recordemos que tiene que estar completamente dentro pero sí, sí no es es muy claro el gol pues lo van a dar 17-20 Dani Bayens el gol de Bayens sumó ya dos dianas en este partido y fantástico el robo de Smith desde el exterior en una situación que era una superioridad perfectamente conseguida salió a limpar para robar ese balón y propiciar el contraataque de su compañero también en el minuto 3 superado ya tomando el conjunto montenegrino con Branko Bujevic lanzamiento y golazo de nuevo de Raidoia Shepic quinto gol para el central del Celier sí, sí que está más en esas trayectorias haciendo mucho daño oh, qué bonito y de nuevo en el pivote qué bonito pero como todo parte del juego sin balón de Luke Steins que arranca sobrepasa a su oponente cuando va a haber dos minutos por esa acción infantil de ese número 27 Alex Smith sí se equivoca lleva ese golpe franco no hemos visto repetida la acción sin balón de Luke Steins la anterior es fantástica y aquí vemos el saque de centro de esa acción ahí agarra estamos hablando de un jugador con poca experiencia tenía que haberle soltado entre otras cosas porque de ahí en esa distancia que había a la portería no podía crear peligro y tenía compañeros cerca para la ayuda un jugador de 22 años del Sender Giske extremo derecho y la parada de nuevo una más madre mía cómo está el cuarentón Tis Van Leeuwen recordemos tiene 44 años estaba retirado el más veterano del europeo y qué partido no hemos visto la repetición se le ha tocado a ver yo creo que se equivoca ¿no? que intenta hacer una especie de rectificado pero se le queda el balón no me da la sensación de que la toque me parece más un error del lanzador pero en todo caso le apuntamos porque el mérito es de Tis Van Leeuwen está jugando de nuevo los Países Bajos que han vaciado portería por la exclusión la tercera del partido que han recibido la primera de Alec Smith y ha forzado siete metros Luke Steins qué bonita la acción como el cambio de dirección en ese dos contra dos está Benjamén muy preparado para bloqueo el punto fuerte pero el cambio de dirección de Luke Steins ahí vemos cómo sorprende completamente en este caso a ese número ocho que era Lazo y provoca cuando hay relevo la portería sale Mato vamos a ver qué puede hacer el portero del Estruga de 23 años de metro 91 seis paradas lleva en este europeo y una más siete le detuvo en siete metros como uno celebra sí fíjate cómo estaba esperando esto es lo que hablábamos antes del estudio y del vídeo seguro que ha visto todos los lanzamientos de Kai Smith fíjate el brazo derecho cómo va directamente ahí arriba cómo se queda ni siquiera acompaña el cuerpo sino que va directamente con ese brazo arriba a detener el lanzamiento de Kai Smith Matovic que había parado uno de los cinco que le habían lanzado lleva dos paradas de seis lanzamientos Smith lleva tres de once en siete metros y ahora nota Montenegro en esa acción rápida para poner el 19-21 Lomo Cepic que alcanza los seis goles y bonita la acción en superioridad numérica que bien fija Nebujovic en el lateral derecho en el centro con doble pivote atrayendo al defensor lateral y habilitando ese espacio para la penetración de Cepic superado el primer parcial siete goles para Kai Smith seis para Radoya Cepic cuatro para Branko Bujovic Samir Benhaven y Tommy Falke unido del 36 atacando los Países Bajos con Luke Steins pérdida de balón la cuarta de los Países Bajos primera es la segunda mitad y ojo porque Montenegro también se ha empachado ahí de balón Steins prefiere jugar hacia atrás vamos a ver ahí a la red no perdona Bajens tercer gol 19-22 ha habido varias situaciones yo creo que en la acción en la que recupera balón Países Bajos había una falta previa sobre Bujovic no la han entendido así los colegiados ahí vemos como el pase es el robo de balón el pase equivocado y ahí toca antes de que pierda Chabor Chabor y luego en la última Dani Bajens que sí que va de cabeza 6 de Montenegro y 4 de los Países Bajos comentábamos lanceamiento y parada una más lleva 6 se la sacó sí pero muy buena la defensa toca ese brazo Brujovic y una nueva pérdida ahora de Países Bajos bueno 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 la quinta y vamos a ver vamos a ver ahí que dice Black Lab Horasic buen match ahora Kai Smith sí pues a mí me gustaría verlo porque me ha dado la sensación de que se están desmayando mucho los montenegrinos sobre todo Bujovic cada vez que le tocan madre mía se cae sí sí pero es que se cae con un soplido sí sí vamos a ver ese pase es el que se intercepta y en la salida bueno 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 es que no le toca le toca al pecho le digamos que lo obstaculiza y que pide incluso pide revise el vídeo pero fíjate el gesto es que le da tiempo a hacer mientras está cayendo hacer aspavientos con los brazos y todo bueno siete minutos en fin de la segunda mitad Montenegro tres abajo ahí está Cepic Cepic que lanza madre mía yo creo que se ha equivocado sí estaba buscando un pase directo pero estuvieron muy atentos los rivales primero su oponente directo basculó para cerrar a pivote y el exterior defensivo taponó el pase lateral y se quedó en el aire suspendido con otra opción que soltar el balón o cometer la falta técnica segunda oportunidad Países Bajos para irse de cuatro vacía portería vamos a ver esa acción Luke Steins tras el del Paris Saint Germain en ataque ahora actuando hizo el cambio ataque defensa Tom Jansen en la tercera derecha del Grossverstadt alemán ahí recibe ese balón precisamente de Dani Bajens Dani Bajens con Luke Steins oh qué balón ha cazado ahí el pivote Evo Steins pero no pudo marcar porque se encontró con Simic y otra parada madre mía lleva ahí a siete el cuarentón recibe y anota ahora en el pivote bueno pues muchos errores muchas pérdidas después de una nueva intervención de Tis Van Leeuwen Gerbovic que en ese rechace pudo anotar apenas tuvo balón ahí vemos el lanzamiento de Evo Steins que se topa con Simic el lanzamiento de Bujovic que se topa con Van Leeuwen y luego ya a la tercera fue Gerbovic en ese lanzamiento el dictado el que consiguió anotar pues no pudo marcar el 16-20 en los Países Bajos no ha podido marcar ahora el 19-23 y vuelve Montenegro a ponerse a 2 20-22 en apenas seis segundos recuperará al jugador excluido y esos pequeños detalles eh Alberto si nadie está consiguiendo que pueden costar caro sí pero bueno digamos Montenegro sí que lo consiguió romper con el 16 sí pero no estabilizó la ventaja y que estaban los equipos cometiendo muchos errores mucha pérdida recordemos es el quinto partido en apenas 10 días de juego las piernas pesan pesan mucho y además como digo yo ahí lo que empieza lo que empieza a fallar siempre es la puntería la precisión y la cabeza claro se cometen mucho más errores no se está tan preciso en el lanzamiento se toman peores decisiones y eso pues provoca que a medida que va pasando el partido los partidos y el campeonato los porteros mejor en sus estadísticas sí sí ni más ni menos bueno pues se puede poner a uno Montenegro se puede meter en partido el equipo balcánico que dirige Zoran Roganovic Ecuador que actuó en el Aragón en 2006 y golazo sensacional de Chábor el tercero del lateral derecho del Betzlar 21-22 golpe franco se lamenta ahí Chimich esa acción de Tom Janssen es muy claro la falta sobre lateral derecho en el randés en esa circulación de este hombre bueno pues diferencia la mínima cuando ya hemos superado los 10 primeros minutos de esta segunda mitad hay partido en Budapest sí está interesante desde luego Luke Steins central buscando ahí el apoyo de Bayern vamos a ver Luke Steins 7 metros qué bien lo ha hecho es que está metiéndole muchas piernas ahora en el 6-0 Montenegro pero esos cambios de dirección esos amagos de pase a los lados fíjate como había engañado completamente en este caso ahora Chepic simulando un pase amagando un pase a pivote y cambiando dirección cuando vuelve Matovich vamos a ver si Kai Smith se mantiene como lanzador vamos a ver la duda la vamos a resolver no, no este dice dámelo a mí dámelo a mí ya no va a haber lanzamiento flojo ahí va Kai Smith batiendo a Matovich lleva la renta a los dos goles es el octavo tanto de Kai Smith se dice pronto 4 de 0,7 metros ya lleva 44 en este campeonato opositando a ganar el trofeo al máximo goleador que se suele dar en todo ese tipo de campeonatos un baloncito creo que es en una urna está variado a lo largo de los europeos pero sí siempre un reconocimiento normalmente al mejor jugador al máximo goleador y al 7 del campeonato y el gol ahora de Montenegro lo marcó Esteban Bujovic qué bonita la acción el cruce central por detrás del lateral es reconocer que en mi afán de buscar información porque evidentemente a través de las webs de Montenegro que si pueda uno llegar a traducir del idioma serbo-croata pues cuesta encontrar información e intentamos contactar con Béselen Bujovic para preguntar si algún jugador de estos Bujovic tenía algún tipo de parentesco pero parece ser que Bujovic es como aquí un apellido Fernández ahí va ese lanzamiento al exterior y el golazo desde el extremo de Tom Falke Tommy Falke lleva ya 5 goles está haciendo un partido este no era fácil un pase desde el lateral de Luke Steins pudo coger mucho ángulo pero definió fantásticamente y vemos el sistema defensivo que ha cambiado también el conjunto neerlandés está en esa posición de avanzados en número 22 Jasper Adams desde el extremo mira 5 goles de los neerlandeses uno solo de mentón negro no está llevando mucho juego ahí atrás mira ahí pero no puede penetrar eso es mérito de la defensa también y el gol de primera línea el segundo consecutivo de Esteban Bujovic 23-24 y hemos repetido la acción el error defensivo ahora claro se queda muy hundido ante la llegada de Bujovic que a pesar de ser diesto y venir de una trayectoria lateral fíjate como está muy hundida la defensa y eso permite llegar a una situación muy cómoda de lanzamiento a Bujovic que puede elevarse y anotar con comodidad camino del 43 a 2 para alcanzar el Ecuador de este segundo acto en el multiusos de Budapest ganan los neerlandeses que pierden ese balón el cuarto es la segunda mitad séptimo en lo que va de partido y puede empatar Montenegro en esta acción lo hemos comentado en el descanso vamos a ver como aguantan físicamente Países Bajos porque no han tenido prácticamente descanso ni Benhané ni Kai Smith ni Luke Stace ni 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 son jugadores que son muy importantes pero que llevan todo el partido prácticamente sin descanso alguno tanto en ataque como en defensa y eso cuando hay tanta igualdad y cuando hay tanta carga encima de trabajo acaba pasando factura puede empatar el equipo balcánico Montenegro vamos a ver quien se la juega ahí el pertenece de pasivo la parada una más ocho de Van Lüben la sacó a Cepic iba a ver dos minutos por el empujón en una situación que no era demasiado neumática porque tenía la ayuda del exterior pero llegó muy tarde en ese número 24 Milos Bozovic que empujó al jugador neerlandés y eso un poquito es la impotencia también de tener sabes que se ha tenido balón para empatar a 24 si ahí vemos la intervención por cierto una más de Van Lüben que está haciendo un partido está pasando la historia ahí vemos los dos minutos son muy claros por ese empujón sobre la acción de Jesper Adams si Van Lüben está pasando a la historia del campeonato de Europa por la edad seguro que nadie ha detenido 8 balones con 44 años en un campeonato de Europa bueno desde el extremo a la red está también de dulce Tommy Falke 6 goles para él una acción ahora que había dejado ese ángulo corto para irse con todo pero no pudo detener el lanzamiento de Tommy Falke ahí se lamenta pero claro sabe que el gol viene dado por su exclusión 6 de 8 para Falke un 75% de tiempo muerto solicitado por Montenegro así por el preparador Zoran Roganovic sí un poco muerto en el 44-39 para el partido escuchamos a Roganovic para el 5-1 lo que hemos hablado lo que hemos hablado lo que hemos hablado hay un dato que te quiero comentar Alberto que no me cuadra demasiado tiene más posesión en Montenegro en Montenegro 54% 46% de los países bajos la posesión también tiene que ver con la facilidad o el tiempo que necesitas para el juego combinativo para anotar la defensa de Países Bajos está obligando a que los ataques de Montenegro sean más largo y eso te obliga a tener más posesión al final si tú anotas más de contraataque o en transiciones rápidas o un juego rápido combinativo tienes menos posesión pero no quiere decir que tengas menos eficacia 604 pases de Montenegro 509 de los neerlandeses necesita más trabajo para anotar Montenegro ahí está jugando y buscando ese lanzamiento a la red extraordinario Branko Bujovic el primero de esta segunda mitad para el zurdo y la réplica de saque rápido de centro eso no lo tiene bien entrenado Montenegro porque en el momento que hay una acción de lanzamiento alguien tiene que ir rápido a la zona de cambio para que esto no se produzca y yo creo que sin mal no me equivoco es el tercer gol que consigue en Países Bajos veo como saca rápido de centro y además les da tiempo a hacer un pase de portería al saque de centro el saque de centro a otro jugador y todavía le han tenido tiempo para anotar el noveno de Key Smith bueno y a ver otro lanzamiento de portería muy alto pues a la red a la red milimétrico rompe el partido Países Bajos bueno a ver me gustaría ver la acción repetida porque me da la sensación de que era un 7 metros o falta en ataque alzaban lavar las manos los checos en una acción muy muy clara yo creo que Jesper Adem aquí vemos el pase picado y como llega la ayuda hay que ver dónde tiene las pernas Key Smith pero y ese balón que iba muy muy parabólico Jesper Adem por cierto intervención una más de Van Leeuwen sigue sumando 8 de 21 le dan en la estadística oficial tenía una más que probablemente sea aquella que no contabilizaron que tú decías que sí sí que si no pero en la estadística oficial no contabilizó y ahora sí esta es la novena y qué paradón qué paradón y ahora se equivoca de Montenegro porque ese rechace iba directamente el portero podía haberla dejado el jugador montenegrino dejarla salir y le dio el balón para ellos fíjate el brazo derecho sí sí qué mano un brazo derecho fantástico qué largo de reflejos sí bueno con 44 años quién dice que no se puede competir al máximo nivel y prácticamente como que dice saliendo del retiro sí 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 es como si ahora dijera España bueno pues ahí va el lanzamiento aunque imagino que también te diré una cosa quiero pensar que en un jugador de campo es más difícil sí está claro la forma física es mucho más importante bueno otra más iba a decir convocamos de nuevo a Raúl la rulo ¿no? sí bueno no creo que esté por la labor el bueno de Raúl por eso te digo a ver que se golpe bueno una nueva intervención por cierto no la has apuntado de Van Leeuwen sí aquí vemos repetido el lanzamiento y golpea efectivamente golpea en la cara del guardameta lleva 10 paradas ya y ahí el error del jugador neerlandés que ese balón que va rodando no lo puede tocar ningún jugador de campo porque si no es golpe franco y al ir rodando si tocas ese balón bueno bola extra para Montenegro sí bola extra se lo puede permitir el equipo de Países Bajos que gana de 3 pero quedan 13 minutos menos 13 y la parada una más una más bueno 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 el partidazo que está haciendo Van Leeuwen está opositando a también era una acción muy clara de 7 metros están los checos un poquito espesos bueno un poquito sí se han dejado ir quizá esa acción la ayuda de Dani Bayens era interior muy muy clara además punto de perder pues salió golpe franco indica ahí Giri Nobotni esa acción del pivote vemos ese cruce el balón le ha señalado falta a Menkanem ¿por qué? bueno lo han visto ellos lo ha visto Nobotni 12 minutos para el final tres arriba Países Bajos balón la extremo para Montenegro a la madera y el rechazo fuera no pudo marcar tampoco a Montenegro balón de nuevo ahí va qué regalo para que anoten su segunda tentativa no lo pudo hacer la primera del equipo de Montenegro Marco Lasiccia cómo se equivoca ahí en la apertura Van Leeuwen vemos el lanzamiento liftado que se topa con la madera ese que va afuera intenta Van Leeuwen darle velocidad al saque de portería pero ha sido Milos Bujovic sí ha estado rapidísimo Bujovic interceptando ese pase sobre Dani Bayens que muy listo ha dejado continuar la acción porque si no hubiera sido sanción disciplinaria bueno bueno pues pérdida del equipo neerlandés ojo que se puede poner a uno escúchame pero es que esta situación oh oh qué paradón mira la situación es que ya Menhanem sale rebotado de un empujón clarísimo de un defensor de Montenegro que no han visto no lo entiendo bueno no lo han visto los colegiados es que está siendo vamos hay un empujón que Menhanem es imposible que por su propio pie pueda salir rebotado de esa manera y ahí hay un jugador de Montenegro ahora sí sí es una acción posterior y ahora vamos a ver mira en esta de Kai Smith bueno una falta en ataque qué parada sí sí otra más qué balón le ha sacado a Garbovic sí sí pero yo no entiendo por qué se cae Bujovic vamos es él el que choca contra Kai Smith Garbovic está hoy en 3 de 7 la pena que no han dado la acción anterior en la que le han quitado la posesión de balón al conjunto neerlandés porque ya te digo el empujón de un defensor montenegrino a dos manos sobre Benhanem que ha salido rebotado contra otro defensor montenegrino y le han pitado la falta en ataque pero Mazan Popovich asistiendo ahí jugador montenegrino ha tenido que irse al banco 11 minutos y si ha sido atendido no podrá entrar en 3 ataques en 3 ataques así de exacto porque no ha habido sanción disciplinaria no ha habido nada te han atendido pues al banquillo 3 ataques arregla los 3 ataques Filip Bujovic esa regla fue muy oportuna para evitar precisamente el teatro claro lanzamiento arriba muy alto no pudo marcar ahora Esteban Bujovic y Luke Steins saliendo de la zona de cambio absolutamente con todo es el jugador que está dando mucho descanso en defensa ahí vemos repetida la acción como supera Mesa finta el punto fuerte a Chavor y de nuevo renta de 3 solo 3 de 6 para Luke Steins 50% pero ahora está teniendo las piernas frescas en esta segunda mitad y está dando ese puntito que necesita su equipo cuando vamos a entrar en los 10 últimos minutos exacto ahí va buscando esa bola Chavor y la falta en ataque de Montenegro que inoportuna que inoportuna porque en perde están en 7 los montenegrinos y en 9 los neerlandeses pero manda Países Bajos de 3 y vuelve a tener otro balón para más 4 no lo digas más para esa barrera psicológica se ha agafado cada vez pero alguna vez digo yo que lo tendrán que anotar no creo ahí me estoy en Hanen está sufriendo de lo lindo de los 6 metros ahí va Luke Steins busca extremo el fly y ahora sí a la red de 4 de 4 Países Bajos gol de Searsal 14 de Schagen 25-29 segundo gol de Schagen el tiempo muerto de nuevo de Zoran Roganovic pues el extremo derecho del lengua ha puesto a Países Bajos 4 arriba Mijenja Miloše Miloš Ulazi Simo Mijenja 7-6 Znači Otexu tri napada Banjo Krejčeš sa desnoga Otexu da imamo brzi završetak Znači tri napada na trebaju Vuče Dobit ćeš jednu lopku tamo izmežu 1-2 Moramo da zabijemo Kod pustis u sledinu Grbo na pravi blokadu Miloš blokada na trojku idemo slabijo i pustamo Lopcu i ides na prole 2-2 Ili ako ti izađe trojka Grbo najprosto Sabanj Monti Vieruita 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 Bueno A 9-32 A 9-22 de la conclusión pierde Montenegro de 4 Llegó a tener recuerden 4 de ventaja a 17-23 del descanso Que golazo Llegó a tocar Simic Ahí vemos repetida la acción El balón arriba para Schagen Como lo pola Como toca con el brazo izquierdo Muy bien Schagen Estos goles son los que luego se recuerdan Y que salen en las listas luego Sí Acaban valiendo siendo valiosos en el sentido de que 7-6 Bueno, claro Dos minutos ahora muy claros Un error garrafal de Tommy Falke Estaba jugando 7-6 Había vaciado su portería Montenegro Imagino que ahora recupere guardameta Y ataque 6-5 El error muy claro de Tommy Falke En exclusiones 3 de Montenegro 5 de los Países Bajos Uy, robo de balón ¡Lobo! Madre mía A Montenegro A Montenegro Se la Está saliendo todo rana No, no Es que es muy buena la acción defensiva de Schmit Como desde el exterior Pero fíjate como Sí Ahí de ese En la ayuda desde el exterior Schmit Roba ese balón No, no Era Bobby Shag Bobby Shag En el 2014 Que ha hecho el Golden Fly para el más 4 Roba ese balón y ahora posesión para el más 5 en inferioridad Eso sí Vamos a ver cómo lo gestiona Luke Steins La acción de uno contra uno Defensa muy hundido Una fantasía Hemos comentado que el cansancio iba a aparecer Ahora se queda muy hundido Bujovic y Luke Steins Que solo está participando en acciones ofensivas mucho más fresco cuando hemos visto el tanto de Montenegro Bueno que sí Filipe Bujovic Exacto El primero de Filipe Bujovic El segundo en este europeo para el jugador del el Nava ¿Es verdad? El Nava de Zupo Kishoy Sí 26-30 Juega en la Liga Sabal Elin Bujovic Otro de los Bujovic de Montenegro Elin ilustre Siempre cuando una anécdota que ves el Inbujovic cuando jugaba con la antigua Yugoslavia siempre le gustaba presumir de Montenegrino Sí Siempre lo ha hecho Sí Pues 26-30 Esto no tiene visos de cambiar y lo que significaría para el equipo de los Países Bajos es que se situaría con dos puntos y volaría los dos de Montenegro en espera de lo que haga Islandia en esta jornada en la que tiene que jugar con Francia y lo que haga Croacia que también está con cero puntos y tiene que jugar con Dinamarca los partidos donde también hay mucha tela que cortar y donde Francia y Dinamarca pueden allanar si consiguen la victoria su clasificación para las semifinales Sí, pero dejarla prácticamente cerrada Lanzamiento a la red No, no, fuera, fuera Por fuera Decía que había ido dentro pero no Se le fue a Baygens ese lanzamiento y deja en 3 de 5 central del Handelsfall en alemán Bueno, pues ahí está recibiendo y no vale No vale Gargovic Y había detenido de nuevo Van Lufen Goethe Zepic Siete contra seis de nuevo vacía su portería Montenegro para atacar con siete jugadores Como pierdan balón Es el riesgo Sí, pero va muy abajo Mira, mira, mira Lanzamiento y otra más Bueno No pudo a la primera pero son ya trece paradas de Van Leeuwen y el gol que ha marcado Lasovic Luke Lasovic Fortuna capturó el rechace después de la intervención de Van Leeuwen Creo que el balón volvió Efectivamente de nuevo el rostro de Van Leeuwen ya lleva unos cuantos Sí, trece paradas de 29 lanzamientos Bueno, le digo unos cuantos golpes en la cara también Por lo menos creo que es el tercer balón que le dan el rostro Cierto ¿Quién dijo miedo para meterse bajo palos? No, no, no con 44 años 27-30 Tres arriba Países Bajos Camino de los últimos seis minutos No está cerrado el partido todavía para el equipo Tulipán a pesar de que ahora Bajos en esa maniobra individual consigue de nuevo recuperar la renta de cuatro goles Sí, aproviándose en el trabajo de Kai Smith y el desdoblamiento de Luke Steins el error defensivo que habilita ese espacio para la penetración de Dani Bajos No puede penetrar Montenegro desde el extremo Bajos que alcanza los 28 goles y el fly a la red Bien jugado por Montenegro y esa solución que propuso el equipo montenegrino de Milos Bozovic Tercera Diana Muy bonita la acción Hay tiempo muerto que solicita ahora el preparador Edwin Kippers El balón arriba ha sido muy bonita la acción combinativa de Montenegro La acción la acción que vuelve antes Lo en la acción 다 de 2 2 3 1 2 ¡Más, gracias! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Siempre se ha dicho Alberto, correjeme si me equivoco, que el central es un poquito la extensión del entrenador en el terreno de juego, ¿no? Sí, en este caso es claro. Además, Luke Steins es el líder de este conjunto neerlandés desde hace mucho tiempo. Fantástico jugador del Paris Saint-Germain y estaba claro quién estaba diciendo, pero además es que lleva el peso ofensivo él. Está claro que, aparte de ser la extensión, es el líder natural de este grupo, pero vamos a ver si cambia el sistema defensivo, ¿sí? No sé si puede recuperar algún balón Filip Bujovic y meter a Montenegro todavía en partido. Está 3 abajo el equipo balcánico. ¡Qué bien, Steins! ¡Qué bien, Steins! Porque lo ha pedido, lo ha ejecutado, lo ha hecho. Fíjate, en esa defensa 5-1 se ha desdoblado, Pivote ha corrido por la línea completamente solo y ha acabado ejecutando el lanzamiento de su propia acción. Quinto gol de 8 lanzamientos para Luke Steins. Últimos 5 minutos en Budapest, con 3 de ventaja para los países, 4 de ventaja para los Países Bajos. Que si no cometen muchos errores estarán con su primera victoria en esta ronda principal. El gol ahora de Buk Lasovic, el segundo para él. 21-32. Claro, dices, 3 goles, menos de 5 minutos, mucho... Es un mundo, para un equipo es muy poquito tiempo y para el otro es un mundo. Claro. Muy mal lo tienes que hacer para no llevarte la victoria. Bueno, bueno, o muy bien lo tiene que hacer el rival. Sí, que sigue con ese avanzado. Y ahora recibe... Fuera, fuera. Fuera, no pudo marcar en esa acción el Pivote. Benjamín. Benjamín. Se queda en 4 de 6. Jugando Chipic. Vacía portería de nuevo, 7 jugadores. Otro 7 contra 6 de Montenegro. Qué bien, qué buena defensa ahora de Kai Smith. Montenegro que necesita el gol como agua de mayo. Para seguir todavía con opciones. Vamos a ver desde el extremo... No ha podido marcar Filip Bujovic. Pues ahí se les fuman ya las opciones al equipo balcánico. Sí, el lanzamiento que se marchó desviado de Filip Bujovic. Apenas 3 minutos y medio. Ya, lo vamos a ver ahí repetido. El jugador del Nava no puede marcar. Buscaba el largo. Pero no precisó. Lo celebró el banquillo neerlandés porque sabe que este error de Montenegro... ...les da muchas opciones de asegurar y certificar la victoria necesaria. Para un equipo al que le va a quedar todavía jugar con Dinamarca y con Croacia. A los montenegrinos les queda jugar con Francia y con Islandia. Para cerrar esta ronda principal en el grupo 1. Con Budapest. Steins. Steins que penetra y anota. Bueno, él mismo. Él se lo guisa, él se lo come. Y acaba cerrando el partido. Ahora con una acción de desdoblamiento desde el extremo derecho. Que se lleva a un defensor. Bloquea más en la posición. Aquí lo hemos repetido. La llegada del desdoblamiento y ese espacio que habilita. Después de ese bloqueo para que Luke Steins con el cambio de dirección pueda anotar. Llevar la renta de nuevo a los 4 goles. 6 de 9, 5 goles en esta segunda mitad para Luke Steins. Y que ha hecho muy bien. La ha dosificado perfectamente su entrenador. Ha estado mucho tiempo en defensa. Otra intervención, una más. 14. ¿Cómo está? Bueno, bueno. ¿Cómo la abrazan? Tis van Neuven. Alucinante. Qué balón le ha sacado ahí a Luke Lazarus. El pivote de los Hawks. Y recordé de ese balón que bota. Le golpea al jugador que estaba en el suelo. Pero fíjate, un 48% lleva en esta segunda mitad. Imagínate, para un gole de 36 por 23% se ha quedado. La verdad es que Sibich solo ha hecho dos paradas en toda la segunda mitad. Por 11 de Van Neuven. Fíjate. Ahí mueve esa bola. Ahí Jens. Se ha encontrado pivote y sentencia definitivamente el partido. Si no, no estaba ya. Países Bajos con el quinto gol de Ben Hanen. Ben Hanen. Sí, aparte, solo resta un minuto y medio. Diferencia de cinco goles. Países Bajos que merecidamente se va a llevar la victoria. Ha estado mucho más acertado en esta segunda mitad. Su defensa ha maniatado muchísimos minutos el ataque del conjunto montenegrino. Que se ha visto impotente. Para superar a un fantástico Van Leeuwen. Bajo la portería neerlandesa. Y de nuevo ese trío mágico en la primera línea del conjunto de Países Bajos. Steins, Bayern y Kai Schmitz. Que suman una nueva victoria. La primera en esta fase principal. Pero viene a confirmar el fantástico rendimiento del conjunto neerlandés en todo este campeonato de Europa. Dieciocho de los treinta y cuatro goles por la enfermedad de Saterna. Sí. Steins buscando extremo. Y ahora Simic aparece. Décima parada de Simic. Un poquito tarde. Sacó ese balón a Tommy Falke. No puedo ahí precisar en esa acción Milos Bozovic. Su lanzamiento pero estaba también muy atento bajo palos Loeben. Últimos veinte segundos. Países Bajos que va a sumar sus primeros dos puntos en esta ronda principal. Va a igualar los dos de Montenegro y le va a ganar el Averash al equipo balcánico. Parada una más. Quince ha firmado. Y se la sacó a Branko Bozovic. Bueno pues esto se va a acabar. Alberto ha ganado. Países Bajos Montenegro treinta. Países Bajos treinta y cuatro. Y fíjate el detalle. Todo el conjunto neerlandés abrazando a su portero. MVP. Recordemos había perdido a sus dos porteros titulares durante este campeonato de Europa por culpa del COVID. Se habían incorporado de Nets y Van Leeuwen. Van Leeuwen con cuarenta y cuatro años saliendo del retiro porque estaba sin equipo y sin jugar. Ha hecho una fantástica, un fantástico partido. Fíjate como todos sus compañeros lo reconocen porque el rendimiento ha sido soberbio. Ha hecho un partidazo. Y sobre todo en esta segunda mitad con un Luke Steins decisivo tanto en las acciones individuales como en el juego combinativo. Está emocionado. Una muy buena defensa. No es para menos. Es que yo creo que si hay justicia divina le tienen que dar el player of the match. Sí, yo creo que se lo van a dar. 12 paradas en la segunda mitad para un global de 15 en el total del partido. Aunque está dígicamente hablando le dan 14 de 33. Es 15 después con 44 años. Están enfocando yo creo que sí. Ahí está, ahí está. Luke Steins le dice ve a agarrarlo, ve a buscar ese player of the match. La afición holandesa también lo celebra. No puede ser de otra manera. Mira ahí. Jugador del partido. Y lo celebra con sus compañeros. Fíjate. El abrazo. No es para menos. Bueno, pues cuando peor lo tenía a nivel de portería Holanda, Holanda, los Países Bajos, pues ha aparecido de la nada Fisban Leuven y con una actuación extraordinaria, fantástica. Aquí vamos a ver precisamente alguna de las intervenciones. Es un caderazo. Sí, se marchó fuera. Chepic. Chepic. Ahí a Garbovic. Esa rodilla. A partir de ahí yo creo que ha empezado a crecerse. Sí, sí, ha sido. Mira, otra vez. Otra vez con la pierna izquierda abajo. Ha sido un recital de intervenciones de Van Leuven. Sí. Bueno, muchísimo mérito lo que está haciendo el conjunto de Países Bajos en este Campeonato Europa. Venía como uno de los equipos tenicienta. Pero ha ido creciendo poco a poco desde ese partido inaugural en el que derrotó a la anfitriona Hungría y que sigue sumando victorias. Desde luego merecidísimo el trabajo de todo el conjunto neerlandés. Este grupo con Francia con cuatro puntos. Dinamarca con cuatro puntos. Tienen que jugar hoy todavía Islandia y Países Bajos dos puntos. Montenegro quinto con dos puntos. Croacia aún no se ha estrenado. Pues así queda este grupo uno de la ronda principal. Ha ganado a Países Bajos 30-34. A 34-30 a Montenegro. Alberto, como siempre, un placer. Igualmente, Ángel. Y aquí lo vamos a ir dejando con la victoria de los Países Bajos. Y Montenegro salvando su afición. Les decimos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!